San Esteban es un modelo para todos aquellos que quieren colocarse al servicio de la nueva evangelización, lo dijo Benedicto XVI, hablando con los fieles antes de la oración del ángelus, explicando la historia del primer mártir narrada por los hechos de los apóstoles. La novedad del anuncio, dijo el Papa, consiste en ser colmados del Espíritu Santo y dejarse conducir por Él. La novedad del anuncio está en la profundidad de la inmersión en el misterio de Cristo, para que Él mismo, Jesús vivo, pueda hablar y actuar en su enviado. En sustancia, el evangelizador se hace capaz de llevar a Cristo a los demás en modo eficaz cuando vive de Cristo, cuando la novedad del Evangelio se manifiesta en su misma vida. Pidamos a la Virgen María para que la Iglesia en este año de la fe vea multiplicarse a los hombres y a las mujeres que, como San Esteban, saben dar un testimonio convencido y valeroso del Señor Jesús.